muy buenos días amigos y amigas espero que se le hayan pasado muy bien hoy te voy a enseñar a hacer cauliflower tortitas de cauliflower lo primero que tienes que hacer es molerla y cocinarla en el microwave por 7 minutos ya que está así vamos a poner una cucharadita de pimienta negra media taza de harina una cucharadita de cebolla molida ajo y cilantro molido y una cucharadita de caldo de pollo amigos amigos no les puse un cuartito de taza de harina aquí está el chicken base aquí están adentro todas nuestras especies porque ya me aquí tiene la cucharadita de cilantro molido la de chicken base por aquí está la de ajo la de onion power y la harina un cuartito nomás de taza de harina amigos y vamos a incorporar dos huevitos uno dos huevitos amigos y amigas y vamos a revolver todo muy bien vamos a poner a cocinar vamos a poner vamos a poner a cocinar amigos nuestro aceite vamos a poner a cocinar nuestro aceite amigos aquí vamos a echar las tortitas y ponemos nuestras tortitas a cocinar amigos y amigas quedan riquísimas ok amigos y amigas aquí quedan nuestras tortitas de coliflor están riquísimas amigos háganlas